En el 1333, en Ate, una banda de delincuentes robó un camión que su propietario dejó estacionado afuera de su vivienda. El agraviado denuncia que es el séptimo vehículo que ha sido robado en su barrio. Era el único sustento de su familia. Unos delincuentes le arrebataron a Jorge Serna, el camión de carga en el que había invertido los ahorros de su vida. Ese camión está valorizado ahorita en unos 60 mil soles. Ese camión yo lo compré en el año 2012, ya tiene 10 años, pero como les digo es mi herramienta de trabajo. Y ahorita estoy perdiendo trabajo y donde yo laboro hasta que me exigen. Después estoy haciendo todo lo posible para recuperar mi camioncito. Eran las 3 y 50 de la mañana cuando los delincuentes llegaron en dos autos a la Asociación Dignidad de Huanchihuaylas, ubicada a la altura del kilómetro 9 de la carretera central, en Atevitarte. El camión estaba estacionado frente a la vivienda de Jorge Serna. Acá justo vemos las huellas en el piso. ¿Esta es la huella del camión cuando han estado retrocediendo? Ah, mire, todo lo que han hecho, ve. ¿La huella del camión? Sí, está la huella del camión, mire. Todo lo que han hecho. Retroceder así, porque no la han podido sacar fácilmente, como les digo. Se han demorado 5 minutos para poder hacer todo ese trabajo. Las imágenes de la Cámara de Seguridad captan parte del recorrido que hicieron los delincuentes. El camión estaba estacionado al fondo, justo delante de esa camioneta. Una vez que se apoderaron de él, los delincuentes recorrieron todo ese trayecto. Rodearon el parque hasta llegar a esta calle, que es la única vía de entrada y salida. Finalmente, uno de ellos se bajó y abrió esa reja para poder llevarse el camión por el pasaje Huanchihuaylas. La reja estaba cerrada, por lo que uno de los sujetos debió bajarse y abrirla. Con mi camión son 7 vehículos que se han llevado de acá, así como está de acá. ¿En este barrio solamente? En este barrio se han llevado 7 vehículos, conmigo es el séptimo. Jorge Cerna no pierde las esperanzas de ubicar su camión marca Hyundai, de placa VO7732. Y ya denunció el robo en la comisaría de Atevitarte. Si tiene alguna información, comuníquese con nosotros al teléfono 9903-05347. Gracias por ver el video.